Los abdominales nos ayudan a eliminar la flacidez del vientre y aplanar el abdomen, ya que endurecen los músculos de la zona y al tenerlos firmes y fuertes ya no sobresalen hacia afuera. Además, si los hacemos bien, pueden reducirnos el contorno de abdomen y cintura, porque muchas clases de abdominales trabajan los músculos más internos del abdomen, que actúan como una faja natural para que toda esa zona se vea estrecha y firme. Pero de nada sirve hacer los abdominales mal o con una técnica incorrecta, así no vamos a conseguir resultados. Además, nos podemos lastimar el cuello o la espalda, en cambio, si los hacemos bien, conseguiremos muy buenos resultados en poco tiempo. 25 abdominales bien hechos es mucho mejor que hacer 250 mal hechos. Mucha gente cuando hace abdominales lo único que quiere es hacerlos muy depresa para acabar lo antes posible. Estos abdominales no serán de calidad, no estás trabajando bien el abdomen y te puedes lastimar el cuello o la espalda. La espalda debe permanecer siempre recta en la colchoneta, sin despegarse de ella. Es un error común cuando nos cuesta hacer un ejercicio, arquear la espalda en la zona de los lumbares, creando un pequeño puente en esa zona. Hagas el ejercicio que hagas también al levantar el tronco. La zona lumbar debe permanecer siempre en contacto con la colchoneta. Para ello, hunde fuerte el abdomen y al hundir el abdomen la espalda se pone recta en la colchoneta. Y durante el ejercicio la espalda tiene que estar recta en la colchoneta sin despegarse la zona lumbar. Y por ejemplo, si hacemos este ejercicio, que es el típico de abdominales, no hace falta que eleves mucho. Con elevar los hombros del suelo ya es suficiente. No hace falta que eleves toda la espalda. Y cuidado con mantener las piernas estiradas cuando hagamos ejercicios como este de elevar el cuerpo. La posición de piernas estiradas acentúa el arco lumbar. Mantén las piernas dobladas, como hago yo aquí. Esto contribuye a que la zona lumbar esté bien apoyada en el suelo, por lo que así realizaremos un buen trabajo de abdominales. Lo mismo cuando hagamos ejercicios en los que movemos las piernas. Cuanto más bajamos las piernas hacia el suelo hay más posibilidad de que se arquee la espalda. Así que sobre todo si eres principiante y aún tienes poca fuerza abdominal, haz los ejercicios con las piernas bastante elevadas, sin bajarlas demasiado hacia el suelo. De esta manera es mucho más fácil que la zona lumbar esté apoyada en la colchoneta y no se arquee. Lo de hundir el ombligo es una parte que se nos olvida mucho cuando estamos haciendo abdominales. Siempre que hagas la parte de esfuerzo de cada ejercicio abdominal, expulsa el aire y a la vez hunde fuerte el abdomen. De esta manera se aplana y se fortalece esa zona. Si no lo hacemos, no estamos sacando todo el provecho del ejercicio. A la hora de realizar los crunches, o sea, al subir el cuerpo, tu abdomen no debe estar relajado. Es ahí donde tienes que notar la tensión del ejercicio. Tienes que hundir el abdomen siempre que eleves el cuerpo. Mete el ombligo hacia adentro al hacer el esfuerzo de cada ejercicio. Cuando estamos haciendo ejercicio de piernas, lo mismo, al elevar las piernas es la parte de esfuerzo del ejercicio y entonces al elevarlas es cuando tienes que hundir el abdomen. Mucha gente me pregunta que qué quiere decir hundir el abdomen. Mira, debes notar como si quisieras abrocharte un pantalón, una talla o dos menor de la que tú usas. ¿Cómo apretarías y meterías hacia adentro el abdomen y cintura para poder abrocharte ese pantalón? Pues más o menos es esto lo que hay que hacer cuando comento que hay que hundir el abdomen al hacer el esfuerzo del ejercicio. Meter toda esa zona hacia adentro, todo lo que puedas. Y también es muy importante controlar cómo respiras cuando haces abdominales. Esto hará más efectivo tu entrenamiento. Inspira cuando relajes el abdomen, o sea, cuando haces la parte suave del ejercicio, y expulsa el aire cuando haces la parte de esfuerzo de cada ejercicio. Y a la vez que haces la parte de esfuerzo y expulsas el aire, tienes que hundir el abdomen a tope, como te decía antes. Una postura muy habitual para hacer abdominales consiste en entrelazar las manos y apoyarlas detrás del cuello, o detrás de la cabeza, y los codos llevarlos hacia arriba y hacer fuerza con los codos y empujar bien la cabeza. Eso lo hacemos muchas veces y es una postura que no es correcta. No fuerces el cuello, es habitual ver lo que se podría llamar hacer abdominales con el cuello. O sea, en lugar de sacar la fuerza de los músculos abdominales, la fuerza sale de inclinar el cuello hacia arriba y hacia adelante. Al final se fuerza demasiado el cuello y como consecuencia acaba doliendo. Para evitar esto y posibles problemas cervicales derivados de hacer abdominales, debes notar como si tuvieras una manzana entre la barbilla y el pecho. La barbilla no se acerca ni se aleja del pecho al hacer los abdominales. Siempre está a la misma distancia. Al hacer abdominales, haz la fuerza solo con los abdominales. Saca la fuerza solo de esa zona. La postura correcta de los brazos es con los codos mirando hacia los lados y no hacia arriba. Y las manos a los lados de la cabeza y no entrelazadas en la nuca. Otra posición en la que podemos poner los brazos para no forzar el cuello es como hago yo aquí. Ponerlos apoyados en el suelo o a los lados del cuerpo. Y otra posición que también está muy bien es poner los brazos cruzados en el pecho. Y como ves, la barbilla no se acerca al pecho en ningún momento. Tanto la barbilla y el pecho siempre a la misma distancia. Así no sufre el cuello y trabajas bien los abdominales. Los abdominales tenemos que hacerlos despacio. La ejecución de los abdominales debe ser tranquila, lenta, sin impulsos, controlando el movimiento y notando como trabajas bien la zona. Es importante mantener en todo momento la contracción de los abdominales, tenerlos apretados. Si los relajas en la bajada, tus vértebras lumbares se arquean, favoreciendo a la larga problemas en la espalda. Es importante, como te digo, que los hagas despacio, controlando bien el movimiento y nunca dejes caer la espalda al bajar. O sea, tanto al bajar como al subir en todos los ejercicios diferentes que hagas, controla bien el movimiento y hazlo despacio, notando bien como estás trabajando a tope los abdominales. Como trabajes por impulso y deprisa, no los trabajas bien. Porque trabajamos por impulso, por el movimiento de impulso de subir y bajar, y así no estás trabajando bien los abdominales. Y una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida. Para trabajar bien el abdomen, concéntrate en lo que estás haciendo. No estés pensando en otras cosas al hacer abdominales. Es importante que te concentres en esa zona que tengas la mente puesta en los abdominales, pensando en cómo involucrar bien el músculo en cada repetición que hagas, pensando en estar contrayendo y apretando bien, como te decía antes, esa zona al hacer el esfuerzo de cada ejercicio, porque si estamos trabajando deprisa, pensando en otras cosas, no estás trabajando bien los abdominales y no vas a conseguir buenos resultados. No es bueno que entrenes en exceso los abdominales, ya que los abdominales son un grupo muscular más y al igual que los otros, les tienes que dejar un tiempo para que se recuperen. No los sobre-entrenes, sino no se tonifican bien y no lograrás resultados buenos. Haz por ejemplo un vídeo diario, si es un vídeo corto y suave, o un vídeo cada dos días, si es un vídeo largo y duro. Nada de repeticiones infinitas de abdominales. Es mejor hacer ejercicios abdominales intensos que te cueste hacer y que estén bien hechos y con los que notes bien el trabajo en la zona, antes de repetir y repetir el mismo ejercicio fácil mil veces. El truco con los abdominales es que hagas ejercicios intensos que nos cuesten hacer y con los que notemos bien el trabajo en el abdomen, antes que repeticiones infinitas de ejercicios fáciles. Con un montón de ejercicios fáciles, aunque hagas 100 repeticiones diarias, no vamos a conseguir resultados. En cambio, con pocas repeticiones de ejercicios difíciles que nos cueste mucho hacer, sí que los vamos a notar los resultados. Haz ejercicios variados, que involucren todas las zonas del abdomen, porque muchas veces en nuestra rutina diaria de abdominales solo trabajamos los superiores, olvidando el resto. Para conseguir un buen trabajo de toda la zona abdominal, debes trabajar también los abdominales inferiores, los oblicuos. Y varía las rutinas, haz abdominales normales, isométricos, hipopresivos... De todo esto tienes en mi canal, en la sección abdominales. La zona abdominal está formada por varios músculos, así que tienes que trabajarlos todos. Para conseguir endurecer bien el abdomen y aplanarlo, debes entrenar los abdominales en todas direcciones, con diferentes ángulos de ataque, de diferentes maneras, con diferentes ejercicios. Si eres principiante, cuidado con empezar con ejercicios difíciles. Empieza con ejercicios básicos, porque si empiezas con ejercicios difíciles que te cuesta demasiado hacer, si empiezas a hacer rutinas súper complicadas en las que te tiembla el abdomen a tope, verás que estos ejercicios no nos salen, se nos hacen demasiado difíciles, nos cuesta mucho hacerlos y vas a abandonar tus rutinas. Empieza con ejercicios fáciles, básicos y poco a poco, mientras vas practicando abdominales, tu abdomen se irá fortaleciendo cada vez más y más. Cada vez tendrás más fuerza abdominal y finalmente podrás hacer cada vez ejercicios más difíciles. Si sueles hacer abdominales, no te olvides de trabajar también la espalda, tienes que hacer ejercicios lumbares. Trabaja varias veces por semana la zona lumbar, ya que si trabajamos mucho el abdomen y olvidamos la zona lumbar, tendremos una descompensación entre ambas zonas, lo que puede darnos dolores de espalda, sobrecargas, malas posturas e incluso lesiones en la espalda. Además, trabajar la espalda nos mejora la postura y si tenemos buena postura, el abdomen se nos ve más plano. No hagas abdominales en superficies demasiado duras como el suelo o demasiado blandas como una cama. Ya verás que en la cama te cuesta muy poco hacer abdominales, a que notas que en la cama los haces más fácilmente que en otro sitio. En la cama no estás trabajando bien, pero si lo haces en el suelo te vas a lesionar la espalda, lo ideal es ponerte una colchoneta en el suelo. Las venden en hipermercados, bazares, tiendas de deporte y son bastante baratas. Si no puedes conseguir una colchoneta, ponte en el suelo una manta doblada y los haces allí los abdominales. Cuidado con ponerte plásticos o fajas a la hora de hacer los abdominales. Mucha gente cree que si usa plásticos o neoprenos envolviendo el abdomen mientras se entrena, se va a reducir el abdomen y esto no es cierto. Lo único que conseguiremos con un plástico es perder líquidos que se vuelven a recuperar en cuanto bebemos agua. Y tampoco te pongas fajas para hacer abdominales. Las fajas lo que hacen es no dejar trabajar bien a los músculos abdominales en los ejercicios. Nosotros ya tenemos una faja natural que es toda la zona abdominal. Si tenemos esa zona fuerte, la zona abdominal actúa como un corsé natural. Un corsé que hace que tengamos toda esa zona plana, estrecha y hacia adentro. Así que deja las fajas y concéntrate en trabajar bien la zona abdominal para que haga de faja natural en tu cuerpo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado por favor darle a like y compartir el vídeo en vuestras redes sociales que eso me ayuda mucho. Bueno, os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto.